Bien, ahora compartimos con ustedes unas fotos que nos envió la atleta de Funes, Carolina Lozano, que estuvo compitiendo en el Mundial de Atletismo en Oregon, Estados Unidos. Se disputó el Campeonato Mundial de Atletismo de todas las pruebas en Oregon, Estados Unidos, donde Carolina Lozano, la atleta funense, clasificó en el séptimo lugar en 3.000 metros con obstáculos. En el día de hoy estaba viajando de regreso, el próximo lunes trataremos de estar hablando con ella para que nos cuente esto nuevo para ella y este buen puesto número 7.